Y en la noticia positiva de hoy le contamos la historia de una emprendedora dedicada a la joyería, cuyo éxito brilla cual si fuera una piedra preciosa. Nada ni nadie pudo derrotar a Jenny Wajliri Zanka, una artesana de la orfebrería que vale oro. Obstáculos como la pobreza, una decepción amorosa o incluso el haber perdido a un hijo, no frustraron sus sueños y ahora es una emprendedora exitosa dedicada a la joyería. Soy gerente general de joyas real nacida para inspirar y también me vengo a taler a ayudar a los muchachos a hacer joyas. Jenny elabora joyas en plata 9.50 y también en oro de 18 quilates. Después de mucho sacrificio, ahora su emprendimiento brilla cual si fuera una piedra preciosa. Vienen los clientes, me dicen quiero tal joya y lo hacemos como joya exclusiva, pero también hacemos joyas en tendencia para catálogos y para que puedan vender nuestras bellas promotoras. Sí, lo escuchó muy bien. Mientras ella talla con sus manos las joyas, por detrás tiene un número considerable de promotoras a quienes les dio una oportunidad de trabajo. Queremos tener más de mil promotoras y por supuesto no queremos cerrar el camino a nuestras bellas mamás, sino al contrario y ese es mi sueño ahora de tener una guardería dentro de joyas real. ¿Y quién iba a pensar que lo que empezaría como un simple juego con sus hermanos, con el paso de los años, se convertiría en una empresa? Me acuerdo que yo encontraba como tipo, no sé si eran vidrios rotos, pero algo que brillaba. Entonces yo ya desde niña empezaba a vender en mi imaginación joyas, querido Max, entonces piedras brillantes. Siendo joven, si bien rondaba en su cabeza la idea de ser una emprendedora, también estaba empeñada en obtener un título profesional. Estudié administración de empresas en la Universidad Pública del Alto, he defendido plan de negocios en tema de joyería. Fue precisamente en su época de universitaria que dio sus primeros pasos para iniciar su emprendimiento, pues mientras vendía joyas para una empresa, notó que sus clientes no estaban del todo satisfechos. Tú no puedes decirle al cliente que no, entonces nosotros hemos empezado a comprar lo que son alicates, yo he empezado a comprar alicates y yo he empezado a cambiar las piedras. Cansada de esa forma de trabajo, junto al que en ese entonces era su pareja y una de sus hermanas, inició el emprendimiento, aunque tiempo después ellos la dejaron sola. Y a Jenny le tocó vivir una de sus etapas más difíciles, pues no solo sufrió una decepción amorosa, sino que incluso perdió al bebé que esperaba. Sé que en ese momento mi ego estaba por los suelos, me sentía una mujer, cuando te engañan Max, te sientes una mujer que no vale la pena. Al verse en esa situación y de que sus promotoras podían quedarse sin ingresos económicos, se limpió las lágrimas y nuevamente tomó el camino del éxito. Y gracias a Dios, como ella dice, el destino le dio una nueva oportunidad en el amor. Escuchaba que me decían, para eso se ha estudiado para hacer una simple joyera, y yo creo que eso me ha motivado más a demostrar de lo que soy capaz. Yo actualmente tengo un bebé, mi pareja, que me apoya. Por ser una mujer empoderada y decidida a superar cualquier forma de violencia, La Reda TV destaca la historia de vida de Jenny Wahyiri Zanka. Gracias amor por darme una oportunidad en la vida, por hacerme creer en el amor. Gracias por apoyarme en el emprendimiento de mis sueños. Gracias a ti amor por hacerme parte de tus sueños. Porque juntos y todos somos joyas real nacidas para inspirar.